muy buenos días tardes y noches en este caso estamos en las tardes a ver vamos a trabajar vamos a hacer una práctica con lápices de colores está el mes de mayo vamos a trabajar todo lo que concierne al color la unidad pasada trabajamos con un poco de dibujo y hoy está probando esta fórmula con el tema de colores la semana pasada trabajamos con las témperas aprovechando un poquito el motivo y hablamos de lo que eran los efectos del monocromático en este caso vamos a trabajar con colores y vamos a hablar del siguiente tema el tema del día de hoy va a ser el mezclado de lápices de colores y vamos a hablar de los colores cálidos y los colores fríos a todos los asistentes les he compartido la siguiente imagen que voy a poner aquí en la pantalla esta que tengo aquí todos cuentan con esta imagen ahí la tengo impresa en la mesa no que básicamente vamos a aquí a un lado vamos a hacer presentar el plan de color que nos que tenemos sobre la imagen de referencia y al lado donde he hecho un boceto digamos de la figura vamos a rellenar la respetando los colores que nos está presentando aquí no entonces en la barrita que se encuentra el costado de secado y de frío vamos a hacer una anotación de los colores que vamos a utilizar y en el costado vamos a hacer la aplicación directa no tratando de hacerlo más parecido posible y entendiendo la dinámica de los colores y la importancia de entenderlos por cálidos y fríos primeramente en la parte superior no en la barra de la parte superior vamos a hacer una anotación con todos los colores ya se les ha indicado a cada uno de los chicos que empezamos a aplicar los colores ahí voy a decirlo brevemente nuevamente por aquí aquí ya estoy aquí ya tengo la hoja impresa y estoy haciendo la aplicación de cada uno de los colores ahora porque esta anotación es importante se va a repetir aquí para que nosotros podamos entender digamos toda la gama que tenemos así en caso de que tengas demasiados colores no nos vayamos a equivocar o tampoco este abrumar algunos chicos tienen en sus colecciones 70 100 200 colores como también hay chicos que pueden tener 12 colores en este caso yo siempre recomiendo tener unas 24 unidades con esas podría ser más que suficiente para una dinámica básica de aplicación de colores entonces yo ya hemos empezado a aplicar aquí lo que son los colores primarios como el rojo el amarillo y el azul la aplicación tiene una fórmula no es la aplicación directa y vamos bajando la aplicación a los lados como se puede ver aquí no para que para poder hacer un efecto de suavizado y pases y un pase sencillo entre los colores que encontramos aquí aquí por ejemplo yo estoy con el color con el verde amarillo que puede ser un amarillo o un verde limón no y lo estoy combinando con el verde así mismo el amarillo también lo estoy combinando con el verde que tengo aquí aquí por ejemplo necesito el azul verdoso voy a tener que buscar entre mi gama un color que se parezca a un azul que sea un tanto verde podría ser este de aquí por ejemplo podría ser pero si yo no tengo digamos el azul verdoso puedo hacer también lo siguiente en el caso de que tenga una una limitación de los colores podría coger a ver por ahí si alguno de ustedes chicos tiene el problema de los colores puedes aplicar el azul en una manera suave no más vean aquí no estoy presionando fuerte simplemente lo estoy pasando como si fuesen capas suaves no más para los lados estoy aplicando una capa suave de color azul sin presionar demasiado porque porque voy a combinarlo con el verde que está aquí encima así puedo tener un efecto de un azul verdoso tranquilamente cuando hago este tipo de combinaciones no debe ser demasiado fuerte al inicio siempre al inicio tiene que ser una aplicación suave no más a medida de que voy aumentando las capas si puedo ligeramente presionar el lápiz ligeramente puedo aumentar la presión aquí voy empatando el color a un lado y hacia otro tener cuidado de que no nos queden partes blancas no sin aplicar el lápiz a excepción de las partes de arriba si nos pasamos un poco de la línea no hay ningún problema el objetivo aquí es que se quede marcado nuestra muestra de coloreado por ejemplo aquí el verde no lo puedo dejar acá tan claro aquí ingresa suavemente aquí ya cuando he cumplido bastante la saturación de las capas ya puedo en última instancia presionar un poquito más para que quede marcado y fijado el efecto no y aquí tengo entonces un azul verdoso lo que se puede entender como azul verdoso por la mezcla de las capas básicamente ahora esto es en el caso de que no tengamos todos los colores si tenemos un color que se asemeje a este azul verdoso tranquilamente lo podemos aplicar yo por ejemplo aquí entre mi gama de colores puedo tener unos verdes que son más fríos hay que entender después como los colores que se encuentran en este espacio no en este aspecto empezando desde el amarillo verdoso hasta la zona del violeta todo ese espacio de colores se le va a entender como colores fríos ya el azul violeta un azul violeta tranquilamente puede ser como un púrpura el más oscuro sería nuestro nuestro violeta aquí no tengo violeta violeta este voy a aplicar como rojo oscuro tengo un violeta es como guinda el caso de violeta tranquilamente puede ser un puede ser un morado un púrpura ya esto es un poquito subjetivo ya que normalmente se habla de violeta cuando hacemos combinaciones con con pintura en este caso puede aterrizar tranquilamente aquí un morado un un este un púrpura no como estos que tengo aquí voy a utilizar por ejemplo la gama más oscura para este lado de aquí este de aquí aquí voy a rellenar y aquí al costado voy a aplicar el otro aunque este está muy rojo este lo voy a aplicar azul encima porque no me convence mucho está muy muy rojito igual lo voy a combinar es acá igual lo voy a combinar es acá a la hora de aplicar el color cuidado de que no quede como le estaba diciendo demasiado pálido en parte de la gama tenemos que ir subiendo la intensidad a esto a medida que aumentamos las capas ya podemos ir subiendo la presión y saturando el color no saturar es que se note mucho más el color nuevamente voy a aplicar el azul esta práctica debe ser rápida toda esta toda esta aplicación aunque un rojo violeta voy a aplicar este de acá un rojo intenso aquí igualito voy a hacer voy a aplicar este moradito y lo voy a combinar un poquito con este color así voy creando la la combinación yo tengo terminada la parte de los colores fríos ahora continúo con la parte de los colores cálidos aquí como ya había dicho antes había aplicado el color rojo y lo degrado para los lados el rojo violeta que aplicado acá se repite a este lado no estoy aplicando un rojo oscuro y encima para volverlo un poco más más oscuro más violeta le estoy aplicando el morado encima no para darle esa tonalidad fría un poquito pero suave no más sí sí tadeo este color este color este color contaría este este color contaría como violeta que tenemos listo ¿cuál color? este contaría como violeta puede ser como lecho a violeta podemos reemplazarlo por un morado o un púrpura si es el morado trata de elegir el más oscuro de estos se elige el más oscuro ya el más oscuro aplícalo ahí está bien, está bien ¿el más oscuro lo aplico en la violeta? ajá yo le he aplicado así el más oscuro acá y este más clarito aquí al lado pero le he puesto recuerda azul encima le he aplicado sí el azul le he aplicado encima aquí también ahora acá rojo naranja si no tengo un rojo naranja por ejemplo hago lo siguiente tengo dos naranjas por ejemplo aquí en mi en mis lápices ¿no? tengo un naranja más claro y tengo un naranja un poco más intenso pero este tampoco no diría que es como un rojo naranja le aplicaría este naranja ya de repente tienes lo mismo que yo tengo yo tengo ahorita los super soft de 24 unidades ay ay yo tengo de 50 unidades ay ya cuidado que no te vayas a marear con los colores trata de usar uno parecido como el que estoy usando estoy muy acostumbrado a un montón de colores ya muy bien a ver aquí pongo el rojo naranja y lo voy degradando es importante esta parte del degradado chicos porque así puedo apreciar que se vea de manera sutil el coloreado ¿no? no lo voy a ver este todo separado ¿no? acostumbrémonos a combinar los colores en el caso de los lápices de colores tiene su método para combinar que es diferente a otro tipo de aplicaciones el problema es que brilla mucho parece ¿no? ahí está ahí se nota mejor naranja ahí aplico el naranja más claro que tengo aquí aplico el naranja más claro que tengo para que si diferencia este naranja que está acá rojo naranja porque es muy muy bajita la diferencia voy a hacer lo siguiente voy a aplicarle un poquito de rojo encima suavecito nomás bien suavecito y ahí lo termino de aplicar encima otra vez el naranja ahora aquí donde estoy aplicando el naranja el claro lo degrado para los lados y aquí en el amarillo naranja voy a aplicar primero el naranja pero de manera bien suavecita sin presionar mucho sin presionar mucho ¿por qué? porque a esto lo voy a volver más amarillo y es que le voy a aplicar el color amarillo encima prácticamente ya dése cuenta como utilizo y aprovecho los colores combinándolos pero a esto se cuenta como rojo o violeta ¿cuál es ese? yo estoy para rojo o violeta estoy usando el rojo más oscuro y lo estoy poniendo morado encima pero si tienes uno un rojo más este un rojo entre morado y el rojo puedes usarlo como un rojo violeta si tienes uno aquí ya he terminado prácticamente ya he terminado esta aplicación ya tengo mis ideas de los colores tengo aquí el rojo rojo naranja el naranja acá el naranja me falta un poquito más ya aquí quiero aplicarlo un poquito más ya el naranja este naranja está un poquito a ver si lo ve ahí sí poquito a poquito acá lo voy a aplicarle más más rojito encima el naranja de acá para que se diferencie listo aquí ya tengo entonces todo lo que es mi presentación de colores entender nuevamente amarillo amarillo naranja naranja rojo naranja rojo son los colores cálidos luego hasta el rojo o violeta se puede decir y luego desde el amarillo verdoso hasta el violeta o morado van a ser los colores fríos de esta manera debo ordenarme entonces a la hora de pintar ¿no? ¿qué vamos a hacer? aquí en la imagen que tengo en la parte de abajo básicamente todas las referencias que están aquí ¿ya? todas estas referencias tienen algo particular acá un poquito la impresión no me está ayudando mucho a diferencia del de la imagen este de la imagen como tal pero da a entender que tiene va a tener siempre un lado van a tener un lado cálido y un lado frío entonces ¿qué colores voy a tener aquí? antes de empezar a colorear aquí al costado según esta referencia yo voy a presentar aquí en este lado los colores que más o menos entiendo aquí aterrizo aquí los colores cálidos y al costado voy a aterrizar los colores fríos que veo por ejemplo acá que veo como colores cálidos está el naranja y acá hay un rojito arriba un rojo un rojo bien clarito se podría decir si yo no tengo ese rojo clarito por ejemplo yo acá aterrizo el naranja un naranja claro acá por donde está la parte de los colores cálidos hago así como un sketch ¿sí? los colores cálidos y los colores fríos nos ayudarán a hacer sombra exacto nosotros estamos trabajando aquí porque la luz va a ser con la luz cálida los colores cálidos van a estar en la parte de luz y el color frío va a estar en la parte de sombra bueno acá mi impresión no se nota mucho acá en mi boceto que he hecho primerito se marca mucho mejor aquí está la parte de luz y aquí está la parte de sombra aquí lo he hecho con un planteamiento con plumones también por ejemplo los plumones es un poquito es muy diferente acá he hecho al no tener los colores como tales les he aplicado simplemente la dinámica de enfriar el color ¿cuál sería un amarillo más frío? el amarillo frío siempre se va a ir hacia el verde por ejemplo aquí en la parte del limón simplemente lo colore con el color verde en esta parte he trabajado un poquito más realista conservando los amarillos oscureciéndolo con un amarillo ocre con unas capas suaves de color verde también pero esto ya es un poquito complicado prefiero de repente que lleguemos a estas soluciones para que podamos desenvolvernos mejor entonces aquí en nuestra lámina yo voy poniendo por ejemplo el naranja y el amarillo que van a ser más o menos los colores que están aquí en la parte del color cálido arriba va a estar un rojo no es un rojo cualquiera es un rojo bajito no voy a aplicar el rojo de manera intensa yo voy a aplicarlo así nomás suave nomás aquí para dar la idea de esta parte de aquí abajo que tengo el color verde de este naranja yo voy a pasar al color verde pero el verde no es cualquier verde es un verde un tanto frío no es un verde muy limón entonces yo puse por ejemplo este de acá y después si ya un verde más oscuro aquí está el lado que tengo aquí ahora me toca el lado que se encuentra a este costado yo no voy a poner el rojo aquí al costado del verde voy a poner justo el que está azuladito ¿no? que son esta parte de azules voy a utilizar el color azul acá al costado del verde lo voy a aplicar suavecito nomás este azul está muy intenso muy muy oscurito voy a aplicarle con este de acá era este azul era ahora tenía mucho rojo y al final lo saturo con con el celestito que está por acá esta es la parte de sombra de la parte de la sandía de aquí abajo acá estoy poniendo el azul y el celeste después tengo la parte morada clara esa parte tranquilamente la hago con un violeta clarito como este puede ser también sin presionar mucho nomás suavecito lo dejo ahí después sigue el rojo el rojo intenso rojo morado es un rojo morado un rojo violeta más o menos es ahí voy a aplicar el rojo y lo voy a aplicar el azul encima después se va enfriando más ahí es donde voy a aplicar este color fucsia pero suave el fucsia es un color este es un rojo bien frío aquí tengo entonces más o menos mis bocetos para colorear esta figura una vez que ya tengo este plan de trabajo que he podido ver aquí ya empiezo a colorear la misma figura recuerden que para colorear debo hacerlo en capas suaves nada más aquí por ejemplo la parte del las partes verdes de la sandía lo voy a bocetear nada más aquí aquí sin presionar el lápiz y aquí empiezo a rellenar con el color relleno 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 en una parte está oscura y una parte de aquí aquí no se aprecia pero es un poco más clara ahí es donde voy a aplicar el el verde clarito y siempre jugando con la combinación de colores el verde claro lo aplico encima del verde oscuro que ya tenía aquí lo remarco un poco más solo por un borde para jugar con un degradado si se pueden dar cuenta he jugado aquí con un degradado del verde oscuro al verde claro en la parte de arriba aquí va a haber un naranja como lo estaba planeando aquí justo toda esta parte inicial lo aplico con el naranja de una forma suave no más quiero el naranja darle un poquito más de intensidad el amarillo le aplico encima para que parezca un naranja un naranja amarillo la parte de arriba voy a subirle con el rojo desde arriba suavemente nomás aplico el rojo sin presionar fuerte porque aplico el rojo suave porque le voy a aplicar naranja encima también aquí he combinado el naranja con el amarillo en la parte de abajo y en la parte superior estoy combinando el naranja con el rojo recuerden siempre la aplicación tiene que ser suave no presionar demasiado ya cuando estamos en la parte final ahora sí si queremos podemos hacer un poquito más de presión y cerrar los poros en la parte superior ahora en la parte de la sombra es otra dinámica como aquí ya lo había planteado tengo que pasar de los colores azules para hacer el contraste en la parte del verde que ya tenía aquí en cálido este azul estaba muy oscuro así que lo voy a utilizar este azul que es un poquito más claro siempre como un degradado eso deben acostumbrarse constantemente a hacer presiono fuerte a un lado y a medida que me desplazo voy disminuyendo la presión así voy degradando 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 nunca colorear como si fuese intenso esto la parte donde está más suave el lápiz aquí por ejemplo voy a utilizar ya el color celeste que es el más clarito y así lo combino con el otro color que venía al lado y ya he creado un efecto de degradado acá tengo el azul más oscuro este lo voy a aplicar aquí justo en el borde bien pegadito al borde como para crear una sensación de profundidad y acá por los costados otra vez aplico este azul y ya lo tengo ¿no? el degradado entonces sigue siendo importante ¿no? en la parte superior el blanco que tengo aquí que en este lado tranquilamente puede ser un amarillo suavecito aquí tiene que ser un púrpura pero suave nomás voy a utilizar este por ejemplo ¿por qué digo suave? porque hago que se combine con el blanco del papel ahora ¿no te gusta que quede así? no te gusta que quede el blanco del papel porque parece que no lo has coloreado con fuerza ahí es donde vas a entrar a usar el blanco el color blanco el color blanco es un neutralizante voy a acercar acá un poco más la cámara ¿cómo es un neutralizante? que lo va a volver a esto de acá lo va a volver más cremoso todo esto de acá le puedo aplicar otra vez la capa de este color suave nomás ahora ya no se está adheriendo sobre la hoja de papel sino se está adheriendo sobre la capa de del blanco que le había puesto otra vez le aplico aquí el blanco para sellarlo nuevamente ya no se nota los poros del papel han quedado sellado prácticamente ahora sí puedo pasar a la parte del rojo la sombra roja del lado de la sandía aquí ya puedo utilizar los colores como aquí había presentado el rojo y el fucsia el fucsia o un rojo azulado voy a darle una base con el fucsia primerito suave nomás y siempre jugando con el degradado en la parte donde creo que está más intensa es ahí donde voy a concentrar un poquito más las capas sin necesidad de sobresaturar eso tampoco porque si yo saturo demasiado con mucha fuerza mi color yo ya no voy a poder aplicar encima otro color no me va a quedar tan bien eso se puede hacer en caso de que tengas unos colores de alta gama si los colores son de bastante de bastante calidad si podemos pintar prácticamente encima de esta capa pero vamos a pensar que todavía no estamos con estos materiales así que es mejor ser cuidadosos al inicio aquí por ejemplo ya tengo un degradado con este color hasta la parte de arriba suave nomás porque voy a combinarlo con otro color para enfriar esta parte aquí es donde ya puedo aplicar un color más fucsia por ejemplo este rosadito no sé si me ayudará si me ayudará está bueno aquí le pongo este en la parte de arriba ya con este cerro los poros este color ya le aplico más fuerza todavía tengo entonces al lado de los cálidos tengo los naranjas y aquí en el lado de los fríos tengo ya los azules violetas y en este caso los fucsias también entran a hacer colores fríos el color rojo aquí por ejemplo lo voy a aplicar este un poquito aquí ya le puedo subir la intensidad ya un poco más esta parte aquí 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 en esta parte como está entrando la luz le puedo aplicar un poco del rojo este rojo puede ser justo aquí en el borde como estoy como estoy como estoy comiendo el rojo sobre el color fucsia no hay problema mantiene la frialdad es más no lo voy a dejar con el rojo nomás ahí acá le puedo aplicar otro poquito de rojo si no le aplico otra vez este color para encapsularlo así siempre cuando coloreamos jugamos con las capas unas capas agarren y cubren otras ahora acá no se nota pero hay unas pepitas de sandía aquí le había aquí le había puesto las pepitas tampoco no se notan mucho acá ya lo puse con plumón las pepitas no lo vamos a poner con negro pues están adentro de la sandía algunas si se si se nota lo voy a poner con un color el más oscuro que tengo en este caso este morado por ejemplo así uno por acá otro por acá otro por acá ni se te ocurra ponerle un negro a este coloreado mi alumnito dice profesora quiero le paso el plumón negro por los bordes no no hagan eso eso de repente para un trabajo de este cartoon quizás si estamos aplicando algo así puede funcionar pero en este caso no seamos cuidadosos no 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 seamos tan lanzados entonces aquí ya tengo acá me falta un poquito esta parte ya lo tengo ya listo ya tengo entonces mi sandía mi corte de sandía con cálido y con frío a ver mía levantado la mano quieres compartir algo mía a ver a ver a ver vamos a revisar ya está bien está bien un poquito claro ha quedado unas partes esas partes que han quedado claras aplícale un color este puede ser un así como un fucsia medio barbie medio clarito este yo utilizado por ejemplo para que así cuides que no se vaya a oscurecer demasiado el fucsia barbie puede ser así como este un fucsia barbie que no vaya a oscurecer demasiado muy importante chicos este tengan una hoja siempre al lado así como para que puedan hacer una muestra y vean que tan transparente queda su color una así queda muy bien el que he usado aquí parecido son un fucsia barbie le digo para que no se note el blanco al último siempre el blanco puede ser al último al último al último siempre bien voy a continuar con plumones con plumones también vean es emocionante hacerlo con plumones en el caso que yo tengo son plumones no tenía todos los colores así que estaba haciendo con una cantidad limitada de plumones pero vean como al menos el jugar con las tramas tramas se le dice a la dirección de las líneas yo he podido hacer que estas al cruzarse como si fueran fideitos a la hora que comes tu comida se mezclen hay un efecto visual que se aplica así que también se puede hacer es un poquito más un poquito más de práctica no más se necesita pero también se logra algo el problema es que es demasiado saturado es muy intenso el color esto de acá lo hice con colores escolares y esto es con los super soft se nota la diferencia ¿no? un super soft es mucho más cremosito aquí tenía que usar la fuerza de Hulk es muy muy durito a ver para no hacer trampa por ejemplo voy a dejar mi super soft de lado y voy a utilizar los colores este que tengo de los artesco para que quede en una muestra a ver ¿dónde están los artesco? acá están a ver ahora este de aquí el limón recuerden nuevamente aquí estoy usando esto como si fuese mi boceto para poder colorear voy a alejarme un poco ¿ya? esta parte es como para hacer mi plan de trabajo aquí lo que recomiendo ¿ya? como la sombra es muy este muy tenue todo esto está en amarillo algunas partes de las sombras están yendo hacia el rojo esta parte de trabajarlo en colores verdes lo que sería aquí por ejemplo ¿no? este tipo de verdes aplicarlo aquí en esta parte ¿ya? ¿cómo oscurecemos un amarillo? el amarillo lo podemos oscurecer con un color con un color ocre esa es una opción y otra opción de oscurecer el amarillo si lo vamos a enfriar con un color verde un verde suave nomás vamos a probar estos colores aquí por ejemplo primero voy a utilizar mi color coge los colores amarillos que tengas no tengo otro esto no me tengo tengo cuatro amarillos acá tengo un amarillo ocre que es el más oscuro el amarillo neón ten cuidado con este amarillo neón es demasiado luminoso de preferencia de repente solamente al final usarlo para una vibración y aquí ya tengo dos colores el más claro es este amarillo y este es el amarillo más neutro entonces las partes claras lo voy a utilizar el amarillo más claro voy a comenzar acá con un amarillo claro voy a prender la licuadora y ahí está aquí hago primero con mi amarillo claro la parte más claritas después va a bajar a un naranjita el naranja lo cojo acá un naranja que no sea demasiado intenso naranja tengo dos parecidos este creo este naranja un naranja suave ya si el naranja que tienes es demasiado es demasiado intenso aplicarle suave y el amarillo le aplicas encima también de naranja así le aplicas amarillo encima apagarle su ya ya después baja a un rojo un tanto intenso un rojo intenso por aquí abajito aunque es un rojo medio fucsia vamos a probar este de acá puede ser muy frío es este rojo este creo que el rojo normal creo que si está bien así el rojo normal en la parte de aquí me refiero de la cáscara en la parte de del amarillo en la parte luz de aquí hay que aplicarle el amarillo más claro que tengamos no el amarillo neutro un amarillo neutro y a este amarillo neutro hay que aplicarle un verde limón suavecito nomás por los laditos acá suavecito suavecito así nomás casi ni se nota lo que le he aplicado no lo estoy aplicando fuerte porque este es el verde limón fuerte vean la diferencia le estoy aplicando acá una capa suave nomás encima es una capa suave nomás no le estoy aplicando fuerte estoy aplicando una capa suavecita nomás a esto este color de aquí es el color que va a ir aquí en la luz en la parte de la sombra en la parte de la sombra ya podemos aplicar este un verde azulado por ejemplo yo podré elegir este de aquí para este lado para lo que sería la 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 parte que se come digamos de la del del limón o de la naranja no este verde azulado la parte blanca como es frío va a ser un celeste aquí voy a aplicar un celeste pero no lo voy a aplicar intenso sino suavecito y si quiero que me quede así clarito como este de acá que lo voy a aplicar para aclarar este celeste a ver qué color le aplico para aclarar este celeste no le he aplicado fuerte este es más fuerte por ejemplo no es ni celeste creo no este es un este como se llama este este es el celeste este es uno más celeste este es este un verde como le llaman un turquesa es un turquesa le aplicamos blanco encima ya blanco para que se vuelva neutralizado blanco lo aplicamos encima para neutralizarlo no se olviden eso a ver antes que nos mareamos lo vamos a hacer de una buena vez aquí vamos a colorear el dibujo obviamente lo voy a hacer con el con el amarillo aquí que voy a dibujar simplemente las partes de blancas que tiene aquí no la parte de arriba está esto ahí ya tengo el esquema ya sé más o menos por aquí va a ser el corte de la sombra y empieza a colorear ya había dicho con el amarillo más claro la parte más intensa que es aquí le aplico todo nítido aquí saturo recuerden siempre constantemente degradar donde pones puro al costado agarra y suaviza siempre suavecito aplica el color juega constantemente a hacer el degradado de intenso a suave de intenso a suave eso por favor háganlo siempre cuando colorees con estos lápices intenso a suave aquí abajo acá tengo un naranja le voy a aplicar este naranja no 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 a la parte final el rojo un rojo suavecito lo aplico y encima le voy a aplicar el naranja para que quede esa idea bonito eso se ve bonito amarillo naranja esto es esto traten constantemente de jugar con los degradados de color esto los va a diferenciar todos sus trabajos de ustedes se van a diferenciar de cualquier chico que nunca haya ido a una clase de dibujo de pintura no ellos no trabajan tanto con estos degradados y si lo hacen pues a sospechar que de repente estudia un poquito bien la comidilla de aquí de los de los lados aquí le voy a aplicar este amarillo como una base de color aquí otra vez respeto la franja clara que le aplicado y ahora aquí suavecita nomás le voy a aplicar con un verde limón suave así como había indicado aquí suave nomás le voy a aplicar el color ahí una aplicación suave 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 nomás ya no se emocione mucho otra vez cojo el color y le aplicó encima de ese verde que aplicado para cerrar los poros del color así hago una combinación más sólida ahora me toca la parte de la sombra que había estado dejando aquí al lado en la sombra aquí voy a poner una un marco naranja justo por aquí la sombra las partes de la de la fructosa de la de jugosas de esta parte la aplicó con el color con un verde con este verde no un verde este un verde frío pero claro verde de piscina verde de piscina Gracias por ver el video. 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 Estamos hablando de colores fríos y colores cálidos a la hora de aplicar. Aquí lo que estoy haciendo es la parte de luz. Todas las partes de luces de lo que estoy coloreando van a tener colores cálidos. En la parte inicial aquí estamos presentando cuál es nuestro grupo de colores cálidos y cuál es nuestro grupo de colores fríos. Entonces aquí ya estamos haciendo la parte de los colores fríos. En este lado para reforzar un poco la línea del dibujo estoy utilizando un verde un poquito más oscuro que el verde frío que estoy usando para redibujar algo. Aquí por ejemplo en estos bordes del limón voy a aplicar estas líneas también para que no lo voy a delinear todo sino para que quede dibujada la figura acá. En el lado de blanco que está en sombra ya lo había dicho antes vamos a utilizar un color. Yo tengo acá un verde como le llaman este un turquesa que es como un celeste pero verdoso yo lo voy a aplicar de manera suavecita nomás sin presionar muy fuerte. ¿Qué quiere decir que lo aplique suavecito? que va a notarse los poros del papel va a notarse un poquito de los poros del papel. ¿Y por qué lo pongo así que se noten los poros del papel? porque así yo puedo combinarlo con otro con otro lápiz y en este caso yo voy a usar el lápiz blanco para neutralizar. Neutralizar este para que se vea más más este como un tono en sí no para que no se note los poros del papel tanto y se pueda apreciar más este esta aplicación suave como si fuese el tono un tono más pastel. Si no me funciona si no se nota mucho le hago una aplicación más del color. Encima Ya los poros del papel no se van a notar pues hemos presionado con el con el lápiz de color blanco y estos ya se han escondido. Aquí voy a aumentar la intensidad de esta profundidad del verde de aquí porque veo que es muy este ha quedado muy claro. Con un verde más azulado le voy a aplicar un poquito más para darle esa profundidad que creo que debe tener para que se diferencie del otro tono. Con un verde más azulado le voy a aplicar un tono de color blanco y este ha quedado muy claro. Con un verde más azulado le voy a aplicar un tono de color blanco y este ha quedado muy claro. El efecto para jugar. Último, último, penúltimo, penúltimo. Voy a hacerlo más rápido ya directamente para que lo para que esté anotado aquí en la... Aquí por ejemplo ya no estamos jugando con el amarillo y el verde como frío sino estamos en una gama de verdes. Este podría ser tranquilamente un limón. Lo que he hecho anteriormente para solucionar esto es simplemente pues a volver más azul la figura de aquí. ¿No? Aplicarlo como una intensidad más azul. Incluso utilizado un poquito del verde oscuro para recuperar el dibujo ¿No? Porque en la parte de color se me ha quedado demasiado este... perdido ¿No? Se ha perdido el dibujo. Yo aquí... Le aplicaría un poco más de líneas. ¿No? En realidad lo debería hacer más azulado esto de acá. Para que se diferencie mejor. Bueno, acá me ha gustado más el de aquí. ¿Ya? Lo de abajo, esto de aquí es simplemente ya un... Una manera de... De como yo una vez teniendo este recurso más... Ya más aterrizado. Ustedes ya pueden utilizarlo de diferentes maneras cuando vayan a colorear. No siempre utilizar el blanco sino aprender a usar el amarillo como una forma de luz. Y como aprender a usar los colores ¿No? ¿No? Más este... Más próximos al azul. Como colores fríos para las sombras respectivamente. Bueno, voy a empezar aquí. Siempre con el dibujito. Copio aquí la forma de la figura. Hola. ya tengo aquí el dibujo hecho el dibujo es sencillo chicos para poder concentrarnos más en la parte de aplicación del color espero que lo entiendan por ahí si les hubiese puesto de repente otras formas quizás no podríamos explayarnos tanto tanto yo como ustedes me tomaría mucho más tiempo bien, entonces aquí la parte de luz va a ser entre los verdes los verdes van a estar entendiéndose estos verdes como verdes cálidos la parte de la, por ejemplo, la parte aquí de la, de aquí este verde está muy 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 claro creo que va bien voy a combinar dos verdes un verde oscuro y un verde cálido primero aplico el verde cálido suavecito siempre recuerden en la aplicación del color siempre tienen que estar haciendo un degradado eso todo el día lo estoy repitiendo y no me voy a cansar de repetirlo siempre porque así se les va a quedar ¿qué es un degradado? jugar de intenso a más suave ese es un degradado de intenso a más suave este debe ser nuestro padre nuestro nuestro pan de cada día debe ser hacer este tipo de dinámica de intenso a suave nunca se olviden eso es la manera para mejorar nuestro trabajo y se diferencie del trabajo de alguien que no sabe nunca ha estudiado nunca ha estado en un taller de coloreado aquí le estoy aplicando el verde el verde claro un verde básico encima del amarillo del verde del verde claro para que no sea tan tan este tan tan cálido esto que no quede tan que no tenga tanto amarillo aquí en la parte de arriba me había olvidado de hacer la parte de la sombra a ver acá debe haber un corte y acá está el corte ya lo dibujé acá en el corte le voy a poner una trazada amarilla acá para hacer una división listo aquí también otra vez le explico unas capas de amarillo y ahora sí con ahora sí utilizo mi verde verde limón propio mejor dicho no puede estar y le aplico una capa suave sobre este amarillo que he aplicado aquí ¿no? para que ambos se combinen constantemente recuerda de combinarlos los colores no se combinan como la tempera se combina mediante capas capas suaves aquí le estoy aplicando suave nomás la capa del de este verde y finalizo encapsulando otra vez con este amarillo le pongo encima no lo dejo así nomás puse amarillo primero le puse verde después y otra vez termino cerrando con el amarillo así se trabaja ¿no? capa capa primero capa segundo capa final aquí le voy a aplicar este un celestito suavecito lo voy a aplicar aquí para la parte del del luz de esta parte de aquí un celestito pero bien suavecito celeste original y ahí si le pongo el blanco encima otra vez para neutralizar esto que no quede como un blanco ahora me queda oscurecer el lado de la parte de arriba esto de acá lo voy a ya finiquitar aquí acá lo debo poner un poco más oscuro voy a aumentar la cal intensidad y ahí lo dejo ¿no? así así intenso y degradado eso tiene que ser constantemente ahora este lado de la sombra lo voy a poner azul prácticamente ¿dónde están mis azules? acá hay un azul un verde azulado es este un celeste un azul bien oscuro un azul más y este de acá creo tengo pocos azules porque en esta gama que tengo tengo muchos morados no voy a poner ni un solo morado porque los morados ya tienen demasiado rojo este 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 acá no sé cuál es tengo que eliminar el que tenga demasiado rojo en una hoja aparte recuerden siempre tener un papel blanco y hacer su elección este tiene mucho rojo por ejemplo es azulado pero tiene un poco de rojo este de acá este tiene es azul neto este este es y este de acá ya listo mi opción cuál voy a quitar este de aquí lo voy a quitar tiene mucho rojo de repente no se nota ahí pero tiene mucho rojo es este de acá o lo voy a tener por ahí un costado porque de repente me sirve para oscurecer estoy quitando este que tiene mucho rojito y me estoy quedando con eso que son más fríos tengo entonces estos de acá para aparecer la parte que tengo aquí al costado primero con las partes más claras empiezo el más oscuro el verde más oscuro voy a ponerle esta este de aquí bien intenso bien bien intenso aquí esto es como un verde turquesa les digo está justo entre entrepasarse al lado del azul y el lado del verde este color lo usé aquí en la parte de arriba pero recuerden que lo apliqué no fuerte sino lo apliqué con blanco este mismo es este de aquí vean cuál es la diferencia cuando yo utilizo la presión la presión yo quiero dar toda la información de ese color aquí no aquí me he guardado ahora aquí el celeste lo voy a aplicar más intenso en la parte del blanco más intenso que aquí más intenso que en la parte de abajo ahí otra vez le puedo aplicar el blanco pero como he aumentado la intensidad se va a diferenciar de este que simplemente lo puse suave ahora por ejemplo acá está ocurriendo un problema que se están juntando el tono celeste con el otro tono que tengo ahí ahí por ejemplo entra a tallar estos azules que tengo oscuros cualquiera de estos lo puedo utilizar como para remarcar el dibujo no voy a utilizar negro si no voy a utilizar estos de acá para remarcar el dibujo un poco no tengo que delinearlo todo unas líneas suficientes me van a servir para diferenciar un tono con el otro no tengo que delinearlo todo un par de líneas nomás le pongo vean vean las líneas no las no las cierro completamente las pongo nomás porque es ahí como para que mi ojo crea un efecto de separación ya no estoy cerrando como un plumón todo esto puede ser puede ocurrir pero en otro tipo de trabajo yo aquí quiero que respiren los colores cuando yo no hago separaciones muy marcadas todos los colores parece que estuviesen en un solo todos estuviesen en armonía es lo que va a hacer que se vea se aprecie bien acá termino termino estos azules los dejo acá el azul más intenso este de aquí lo voy a aplicar acá arriba este lo voy a aplicar acá arriba este azul da a entender que es el color verde que estaba aquí pero se ha oscurecido obviamente por efecto de la sombra aquí le sigo aplicando el celeste varias capas suaves recuerden que le aplico varias capas suaves y luego posteriormente le estoy aplicando el blanco encima para cerrar los poros del papel que son los poros del papel esos blanquitos que se ven ahí ahora le aplico el blanco aquí encima con ese blanco cierro los poros del papel el blanco actúa como si fuese uno un color neutralizante y dos como si fuese una especie de difumino podría decir o blender también a veces le dicen una especie de color que combina otros colores ahí ya lo tengo entonces acá por ejemplo creo que a ver si lo puedo oscurecer un poquito más acá me falta darle el efecto de oscuridad porque ese color está muy plano vamos a ver si lo puedo oscurecer un poquito con este sí está bien está bien ahí lo estoy oscureciendo justo por el lado de aquí lo estoy oscureciendo un poco más o sea le estoy dando aquí una oscuridad siempre entonces otra vez estoy trabajando con lo que son los efectos de degradado aquí estoy degradando el mismo azul estoy degradando con dos azules oscuros uno más intenso y el otro que queda más claro y ya tengo mi limón con el efecto de degradado todo con los colores cuando colorees entonces vamos a la práctica a ver que en estos minutos finales vamos a hacer una práctica rápida ya aquí por ejemplo mi hojita y vamos a dibujar una manzana por ejemplo una manzana sencilla la manzana sabemos que es roja acá tengo como un rojo un poco intenso va a venir la luz por aquí por ejemplo por acá viene la luz entonces un lado va a ser luz y el otro lado va a ser sombra yo con esta línea que estoy poniendo voy a decir que este lado va a ser sombra y este lado va a ser luz aplico entonces lo que hemos visto aquí si le sabemos que la manzana es roja uy esta es naranja si sabemos que la manzana es roja la parte de luz si es cálida que color va a ir hacia el amarillo si o no entonces voy a aplicarle naranjitas acá y aquí en esta parte donde va a haber luz puedo aplicar entonces un naranjita un naranjita claro donde voy a aplicar el rojo como tal el rojo como tal lo voy a aplicar justo por acá justo en el borde aquí casi casi por el borde de de la sombra y no lo voy a aplicar todo fuerte lo voy a aplicar suave no más así suave suave hasta llegar a la intensidad del rojo aquí que estoy haciendo como se llama esto que estoy haciendo cuando aplico intenso y aplico suave hacia arriba como se llama eso ya se olvidaron ya necesito que eso se recuerden y lo apliquen esto se llama degradado degradado es de intenso a suave de intenso a suave todo el color tiene que ir con esa dinámica acá por ejemplo voy a suave y no hay problema si le aplico el naranja aquí encima porque se combina bien estos dos colores como queda el pase aquí de la parte de la luz ahora quiero hacer la parte de la sombra con que color representaría el rojo pero más oscuro un rojo un rojo violeta busco un rojo que sea oscuro puede ser acá por ejemplo tengo un rojo oscuro ya este rojo oscuro ya es un rojo frío si no lo siento que es muy frío lo enfrío como lo enfrío no le vas a meter un balazo le vas a aplicar encima acá también hago el mismo juego de degradado vean en la sombra también hago el juego de degradado hago el juego del degradado y acá le voy a aplicar un azulito moradito encima por ejemplo este de acá con este le enfrío encima ahí le aplico suave suave encima de todo esto como el naranja lo ponía encima del rojo este este morado le aplico acá encima de este rojito de aquí ya el rojo que había utilizado aquí este rojo oscuro lo bajo lo más suavemente hacia este lado de acá y el rojo propiamente lo puedo ir acentuando por aquí acá voy a aplicar el rojo otra vez y un poquito de este color frío así tengo entonces cálido y frío cálido y frío acostumbrémonos entonces a colorear jugando de esta manera tiene que presentarse como un juego todo este tipo de dinámicas todo esto tiene que presentarse siempre como un juego cuando coloreen un juego un juego y y y y y y y y al verde también lo enfrío y lo aclaro más si quiero aquí ya le pongo un amarillo muy bien espero que les haya quedado esta dinámica de uso de color para ahora en adelante esta clase simplemente es una excusa para que ustedes puedan, deberían practicarlo constantemente yo aquí por ejemplo no necesito una manzana yo sé que ustedes han dibujado manzanas a más no poder han dibujado manzanas a más no poder y podrían hacer una práctica como esta está en sus manos chicos la próxima semana vamos a volver con las témperas a practicar un poco de combinación de repente hacemos una pintura bien guiada como un efecto ya traten de entrar temprano así se han tenido problemas como Joseph voy a estar subiendo rápidamente el video de esta clase para que lo puedan revisar y se animen a aplicar el color los colores jugando con estas dinámicas lo estoy rellenando ya con todo lo que puedo es que hace un tiempo ya me compraron los touch pero esos son los que no pasan el papel ah ten cuidado con los touch que esos se pasan del papel supuestamente tienen bastante bastante pintura no pero son versiones de agua ah no son alcohol ay 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 ya son como plumones entonces más o menos son como los plumones muy bien gracias este Tadeo Valentina eh mía también a a ¿dónde está? a mí a Amira a Amira y a Joseph por estar aquí conmigo será hasta la próxima semana no se olviden jugar así si tuviese una uva morada como le como le hago como aclaro la uva ¿no? con rojito le pongo las luces ¿no? juguemos así cálidos y fríos cálidos y fríos conmigo será hasta la próxima semana un abrazo grande pasen un buen fin de semana nos vemos cuídense 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 chao mía chao yo sé chao chao chicos chao chao cuídate chao Valentina chao 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 chao